El candidato a gobernador Gerardo Sánchez visita a Dolores Hidalgo. El candidato a gobernador del Estado por el Partido Revolucionario Institucional Gerardo Sánchez, junto con el candidato a la presidencia municipal de Dolores Hidalgo, Miguel Ángel Rayas, acudieron a los mercados públicos Hidalgo e Independencia con el fin de saludar a los locatarios y clientes a ir reunidos para presentarse como candidatos a gobernador y presidente municipal, respectivamente. Posteriormente, en la colonia Lindavista tuvo lugar una reunión con vecinos de dicha colonia, en donde su representante, José Demetrio García, dio la bienvenida a los candidatos de quienes refirió como los mejores. Por su parte, Gerardo Sánchez habló del trabajo de Miguel Ángel Rayas, que durante años ha realizado en favor de muchas familias dolorenses, por lo que señaló que no le queda ninguna duda que la sociedad dolorense sabrá elegirlo como su presidente municipal. De igual manera, expuso sus propuestas de campaña en materia de seguridad, salud, competitividad y buen gobierno. Dijo que quiere ser gobernador de Guanajuato para recuperar la tranquilidad y seguridad en el estado. Así vamos a trabajar en equipo para sacar adelante a Dolores Hidalgo, puntualizó el candidato a gobernador. Gracias. 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 Candidatos por la Alcaldía de Dolores Hidalgo firman pacto de civilidad. Con dicho pacto, se buscará dar una mayor certeza a la contienda por la presidencia municipal de la cuna de la independencia, por parte de los diferentes partidos políticos, a excepción de la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, Maricarmen Soria Narváez, así como el candidato a la diputación local de la misma coalición José de Jesús Rodríguez. Dicha negativa, por parte de los candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia, estuvo basada en la que mencionaron que no tiene sentido aportar a un pacto el cual la ley ya había determinado con anterioridad, en donde se subraya de manera precisa a los candidatos los cambios que tendrían estas campañas políticas, por lo que ellos, de manera anticipada, se dieron a la tarea de leer e informarse para cumplir los lineamientos estipulados por la ley electoral. Este pacto de civilidad, que firmaran solo 8 de los 9 candidatos a la presidencia municipal, busca que las campañas electorales se realicen de una manera más civilizada y que la prioridad para cada uno de los candidatos sean sus propuestas de campaña, así como de respetar gradualmente cada uno de los puntos que la ley marca, dentro de los que resaltan el no hacer uso de recursos del erario público en sus campañas. Finalmente, el alcalde interino del municipio, el licenciado Félix Frías Enríquez y demás autoridades municipales, de igual manera realizaron la firma de dicho pacto con la única finalidad de comprometerse a hacer cumplir la legalidad en todo su esplendor en estas elecciones electorales 2018.